Yo siempre iba a jano, fui una sola vez a manzana, 15 minutos y me fui Eh, te compramos un gran Te compramos a algo dulce, chicas Ya lo dije, no salte Ay, amor, qué mierda Todo lo mismo, compramos ¿Qué es un amor? Ah, bueno, eh, eh, no me dan un beso a mí Eh, y quisimos comprar otra cosa La idea era esta Ah, queríamos comprarles peluches Pero eran horribles los peluches No, había una jirafa que estaba muy buena O sea, era una jirafa Den un beso a Fanti, ustedes Dale vos No, pelotudo Había una jirafa que estaba buena Y había un mono que era muy feo Y el que le regalaba al mono iba a perder Sí, o sea, no pintaba uno que es un ralo lindo y el otro uno feo Viene ahí, guacho, qué aventura